Oye, William, con ropa y ropa, rosa, pa' mi gente, el mundo entero, ok? Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y los niños viven en arena como Pombausa Que cuando vean su canta porque sale, no se pasa Y aquí en la pata, y aquí en la pata Y aquí en la pata, y aquí en la pata Y aquí en la pata Y aquí en la pata ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! 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 Ahora que no te tengo, quiero darte todo, quiero darte fuego Ahora que no te tengo, quiero ser la llama que prenda tu cuerpo